Colombia, en el traje de baño se le marcaba sus genitales Vamos a leer un poquito de Colombia, vamos a hablar un poquito de Colombia a ver cuál es su percepción Ok, dice Isabela Oviedo, es porque fue madre Ok, yo creo que fue más por la selección del traje de baño, o sea que no se percató tal vez antes que eso iba a notarse Tampoco no es que fuera algo negativo, todo el mundo tiene genitales, o por lo menos yo tengo, no sé si tú tengas Bueno, pero dice Ángelo Franco fue a propósito para llamar la atención típico de las colombianas Ok Yo no dije nunca nada, porque ahorita van a decir que fui yo Yo no dije nada, yo no dije nada Yo no dije nada En mi opinión no dije nada y no voy a decir nada Pero bueno, en mis apuntes tengo acá Ya se me están mezclando los apuntes, espérate Este va aquí, este deja aquí Ok, ya eso ya lo vimos Oh my god, dice En el traje de gala me encantó el brillo y el color gris plateado Me pareció una buena elección, tanto el color como el diseño Estaban diciendo que Colombia nos tiene un poquito hartos Siempre mandando el mismo diseño de vestuario Pero honestamente yo siento que en esta ocasión, aunque hubiese sido repetitivo Me pareció favoreciente hacia ella A mí honestamente me gustó Ay Dios mío, los comentarios Ya me lo estoy imaginando Pero yo no dije nada Yo no dije nada Y de hecho, creo que ya O sea, como que hay que dejar de comentar De leer los comentarios en vivo Porque está medio como peligroso, ¿verdad? Está medio fuerte Pero bueno Yo no dije nada Yo no dije nada A mí no me mencionen Yo no dije nada Yo no dije nada